Kerem Bursin y Andercel se han convertido en una de las parejas más comentadas en Turquía. Ocupan la agenda de las revistas no solo con sus carreras como actores, sino también con su vida privada. Finalmente un incidente en el que Kerem Bursin se encontró con Andercel tuvo un impacto que sacudió las redes sociales y el mundo de las revistas. Este vídeo hablará del momento de shock que experimentó Kerem Bursin cuando vio a Andercel y los últimos acontecimientos sobre la relación de la pareja. Además examinaremos en detalle las acusaciones hechas sobre el amor de la pareja y el impacto que crearon en el mundo de las revistas. A la luz de todos estos acontecimientos, también discutiremos las especulaciones sobre el futuro de Kerem Bursin y Andercel. Aquí hay un análisis detallado de la revista sobre el efecto de shock que tuvo la reacción de Kerem Bursin cuando vio a Andercel. El impactante momento que experimentó Kerem Bursin al ver a Andercel. Los populares actores turcos Kerem Bursin y Andercel son los favoritos de la agenda de las revistas tanto en su carrera como en su vida privada. Sin embargo con el último incidente la relación de los dos ha vuelto a ser el centro de atención. El shock que experimentó Kerem Bursin cuando conoció a Andercel causó gran repercusión en las redes sociales. El incidente tuvo lugar en un famoso centro comercial de Estambul. Kerem Bursin se encontró de repente con Andercel mientras estaba de compras. Este encuentro instantáneo de los dos fue inmediatamente notado por otros compradores a su lado. Según testigos presenciales, en el rostro de Kerem Bursin había un signo de sorpresa que rápidamente se extendió por todos lados. Tras este incidente la reacción de Kerem Bursin empezó a ser comentada en las redes sociales. Mucha gente comentó el momento de shock que vivió Kerem Bursin al ver a Andercel y aumentaron las especulaciones sobre la relación de la pareja. Sin embargo el hecho de que ambos no hicieran ninguna declaración tras este encuentro aumentó aún más la curiosidad. Últimos acontecimientos sobre la relación de Kerem Bursin y Andercel. La relación entre Kerem Bursin y Andercel siempre ha mantenido viva la curiosidad de los medios y sus fans. Además de los éxitos del dúo en su vida profesional, también se tiene en cuenta constantemente su vida privada. Las recientes acusaciones y novedades sobre la relación de pareja han causado gran repercusión en el mundo de las revistas. Cuando evaluamos los últimos acontecimientos sobre la relación de pareja, es importante observar primero el proceso de unión de la pareja. Kerem Bursin y Andercel se conocieron trabajando en los mismos proyectos y con el tiempo forjaron una estrecha amistad. Sin embargo esta amistad se convirtió en una relación romántica con el tiempo, y la pareja frecuentemente compartía su relación con sus fanáticos compartiéndola en sus cuentas de redes sociales. Entre las recientes acusaciones sobre la relación de la pareja, la más llamativa son los rumores de su separación. Según noticias en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, se afirmó que hubo una crisis entre Kerem Bursin y Andercel y que su relación terminó. Sin embargo ambas partes negaron estas acusaciones y afirmaron que su relación aún continúa. Luego de estas acusaciones de separación, la pareja sorprendió a sus fanáticos al compartir fotos y vídeos de ellos juntos y demostraron que su relación era sólida. Especialmente las publicaciones románticas que hacen en sus cuentas de redes sociales muestran el amor mutuo de la pareja. Acusaciones hechas sobre el amor de la pareja La relación de Kerem Bursin y Andercel siempre ha llamado la atención de los medios y sus fans. Sin embargo este interés dio lugar en ocasiones a la difusión de diversos rumores. Las acusaciones sobre el amor de la pareja han agitado de vez en cuando el mundo de las revistas. Los rumores más comunes sobre la relación de pareja últimamente son afirmaciones sobre la existencia de un tercero. La noticia en las redes sociales y en la prensa sensacionalista de que Kerem Bursin y Andercel tenían una relación con otra persona sorprendió y preocupó a los aficionados. Sin embargo no hay información clara sobre en qué medida estas afirmaciones reflejan la realidad. Otra afirmación sobre el amor de la pareja es que su relación es sólo para fines de relaciones públicas. Sobre la relación entre Kerem Bursin y Andercel también han surgido especulaciones sobre una relación romántica entre los actores, especialmente aquellos que coincidieron en series de televisión o proyectos cinematográficos. Sin embargo la sinceridad y la devoción mutua de la pareja ha ayudado a desacreditar tales afirmaciones. La mayoría de las acusaciones hechas sobre la relación de Kerem Bursin y Andercel han sido refutadas por las cuentas de redes sociales de la pareja y sus declaraciones. Ambas partes enfatizaron que su relación era real y sincera y se opusieron a las especulaciones. Sin embargo los rumores que circulan constantemente en el mundo de las revistas siempre han mantenido la relación de la pareja en el punto de mira.